Bien, no como se esperaba, cerramos bien el torneo pasado siendo campeón, sabíamos que teníamos el compromiso y la presión de arrancar de la misma manera, hemos iniciado ganando, jugando bien, poniendo en práctica todo lo que nos ha pedido el profesor que es lo más importante. Un equipo muy completo, creo que desde el torneo pasado lo han venido mostrando, es un equipo interesante, dinámico, picante, con buenos jugadores, jugadores jóvenes, jugadores de experiencia, y como dice usted, se han mantenido, que también es muy importante para un equipo mantener ese nivel, ellos lo han hecho, están ahí peleando en primer lugar y seguramente será un partido interesante, será una final para los dos. Sí, uno como portero nunca quiere recibir goles, trabajo el día a día para eso, para siempre mantener el cero, creo que es un trabajo también conjunto con todos los compañeros delanteros, obviamente terminando conmigo que estoy en la portería, pero sí es una satisfacción muy grande, más pensando en lo que nos viene que es la CONCACHAMPION. Bueno, mi análisis en torneo es que se va muy rápido, creo que en un mes, un torneo de nueve equipos, prácticamente ya vas a terminar la primera vuelta, entonces, como siempre he dicho, reitero que para mí la organización está fallando un poco en ese aspecto, creo que hay que analizar mejor los calendarios, hay que tratar de beneficiar los clubes en ese aspecto, y un torneo muy difícil, si miras algunos de los equipos que están peleando en la parte de arriba, nadie lo iba a imaginar, en el caso de la UPN, otros que están ahí, entonces, todos los partidos han sido difíciles, todos los partidos son complicados, seguramente así será por lo que resta del torneo, porque a medida va pasando, se empiezan a jugar más intereses, el descenso, el primer lugar, entonces será un torneo complicado de inicio a fin. Gracias. Gracias.